La Fascinante La Fascinante Ahí viene por la ladera, no más no lo pierdan de vista Ahí viene por la ladera, no más no lo pierdan de vista Ahí viene por la ladera, no más no lo pierdan de vista Ahí viene por la ladera, no más no lo pierdan de vista Yo les puedo asegurar que es el toro más madrero y yo lo voy a gloriar con mis notas y sombreros A ese toro re que solo quieren los ganaderos Música Ahí viene por la ladera nomás no lo pierdan de vista Ahí viene por la ladera nomás no lo pierdan de vista A ese toro re que solo que se salió de su corral A ese toro re que solo que se salió, que se salió Música Ahí viene por la ladera nomás no lo pierdan de vista A ese toro re que solo quieren los ganaderos A ese toro re que solo quieren los ganaderos Yo les puedo asegurar que es el toro más madrero y yo lo voy a gloriar con mis notas y sombreros A ese toro re que solo quieren los ganaderos Toro, toro, torito matero Toro, toro, torito matero Música 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 Y al cuarto de mi primer, se anota la primera, cuente los aplausos de la mañana, señoras y señores Muchachos, porque no se gana los descuidados, llegando y haciendo nombre a este muchacho, Cristalito Cristalito de la Sierra, ahí está el otroito que voltea, voltea y ahí está el muchacho peleando Ahí está la pelea, la pelea de los señores y señores, la fuerza bruta de los todos, ahí está El Cristalito bien sembrado, aguantando, aguantando lo que le manda Y ahí está este segundo regatario, estrellas sagradas, el alón de la sierra Habiéndole calzada, habiéndole calzada muchacho Ya está listo con sus horneras, su pretal, su briguerra Y todo lo que se utiliza para una buena monta La distancia, trabajando de buscar los claros para poder meter la pierna Ahí está, los montañores, señores y señores, ahí está Silencio, señores, señores, el ángel de la noche, lo rindo que voltea No te dice que te deja esta pelea, señora, ahí está peleando silencioso El recalcándose, coloca hacia la patrón, siguiendo el movimiento a esta verdadera máquina de reparo Silencio le agarró, le agarró el ritmo silencioso a este ángel de la noche Y ahí está bien sentado, sentado, aguantando las piernas, pidiendo auxilio en su deparo Ya todos los bravos están ellos, ahí están, vaya, vaya Silencioso Ahí les iba a tratar de llenar, caballos No lo vayan a cantar, chello, cállale para adelante chello Fuerte, fuerte, el aplauso del público Hacemos todo el apoyo, señores, señorito Peñado Esto suena más o menos a suena de las producciones Sarmag bucks No lo vayan, no lo vayan, no lo vayan me llaman Amargo, cargas engineers sras поч y llenar ums, de tiempo que léan basicают ¡Ven, hijo animal, señoras! ¿Está ahí listo? ¡Mucho! ¡Mucho, mujer! ¡Mucho, señoras y señores! Pero bien, alcanzamos, alcanzamos a tocar otro clave. ¡Ok! ¡Mucho de bien que! ¡Mucho de bien que! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Ahí está! ¡Señor Moragamos, señoras y señores! ¡Desemoliente de Chirano! ¡Ahí está! ¡Pedeando como a todos los procedentes! ¡La fuerza de la pierna! ¡La fuerza de la potencia! ¡No te llamo! ¡Ostras, bravo! ¡Ven, hijo de la patria! ¡Arriba! ¡En el ojo de ese progreso, Juan Bravo! ¡Desobediente! ¡Y este coronado en el aire! ¡Una el entretado! ¡Ahí está la coronada! ¡Sintiendo la espada, brava! ¡Sintiendo la potencia! ¡La potencia! ¡Este gran jinete! ¡Ven, chérez! ¡Ven, chérez de cabeza! ¡Ven, chérez! ¡Ven, chérez! ¡Ven, chérez! ¡Fuerte aplauso, Mariana! ¡Señoras y señores! ¡Ven, chérez! ¡Ven, chérez! odiando su atoico, su equipo las colinas chamaconas que vinieron a solicitar esta melodía, con placeras, ojalá es el vaquero de Sevina de la llave en la sierra, carasca señoras y señores, vaquero, vaquero agarro la vaquera levántalo muchacho ayúdale a levantarlo 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 Alta temperatura Sube de grado la temperatura Ahí están todacitos, así Vamos a ver con el diablo Voy a ver con el diablo Convienten los castigos Verdad Señoras y señores Eso se aplaude Eso se aplaude Mi público Voy a poder Ayúdanos Muchachos Muchachos Soy lo que parió Todo el jinete Ahí está Ganadero Ganadero y jinete Chocándola Fuerte el aplauso A mi público Esto es Arena de Rodero Martínez Señores Descansada por el canto Y la tristeza Por mi público Y la luz El tirario y nació Nativo de Tito y Tine El sorrido de Tito y Tine Ahí está Orgullo de Tito y Tine Sorrido En el centro de la risada Ahí está Si con la ley Le saca la escuela Le saca la escuela Atención Que está Trajando De la mesa Señora Tito y Tito y Tito y Tito y Tito y Tito Vámonos La puerta se abre Señores y señores Puertas que pararon Aurelio Castillas Aurelio Castillas Que ya no es todo De Jalisco Que se volvieron En un tremendo ¡Vámonos! 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 Y saludos también, papá Toda la gente del Charo Michoacán En este gran mundo tenemos carnavalera ¡Ven a la gente allá! ¡Viu! Con esta cerramos este bloque de 10 corazos No sin antes agradecer a todo el público presente ¡Gracias! ¡El último de compromiso! ¡Ahí está! ¡Una buena! ¡Una buena! ¡Hola, los jóvenes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah! ¡Para la gente! ¡Bien! ¡Esto está! ¡Adiós! ¡Y en los paneles! ¡Tiene! ¡Si el carma no tiene los cuernos como bidoneta... ¡Venero Valls!